No quiero ver envejecer mi corazón Lo siento enfermo y está triste como yo Te extraña mucho, ya no siente tu calor Lejos de tu amor, se me va a morir Si la esperanza es tenerte junto a mí Te estoy sincero y no te podría mentir Tú mis palabras nunca en cuenta tomarás Y el viento cruel las llevará Caminos sin sentido tomaré ¿Cuánto pagaré? Eso no lo sé Por esas calles tristes andaré Y cada amanecer me verán volver Tú estás ausente y poco a poco muero yo Porque estoy lejos de tu amor, de tu querer Esa es la causa de este triste padecer Y mi corazón muere también Caminos sin sentido tomaré ¿Cuánto pagaré? Eso no lo sé Por esas calles tristes andaré Y cada amanecer me verán volver ¿Cuánto pagaré? Eso no lo sé Tú estás ausente y poco a poco muero yo Porque estoy lejos de tu amor, de tu querer Esa es la causa de este triste padecer Y mi corazón muere también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!